¡Muy bien! Incluye, no das crédito a todo lo que te están diciendo. Es un cúmulo de informaciones. ¿Cómo empiezan desde abajo y cómo les ayudan? Tanto los familiares, como los amigos, como las personas especializadas, voluntarios. ¿Qué es lo que hacen en esta asociación? Nosotros vamos a servir la lengua de signes para colzar de las manos. O sea, tú, para explicarle alguna cosa, por ejemplo, en esta asociación le explicas a la lengua de signes y ella agafas la sepa de la mano para explicarla. Si tú quieres que ella te expongui, ella agafas a la mano, la agafas. Cuando llegas a una persona que le falta primero el oído, y la vista o las dos cosas, tiene que ser una tarea, pero sumamente difícil. ¿Cómo te haces partícipe de su vida? ¿Cómo te hace el partícipe? ¿Cómo muestras sus sentimientos? ¿Cómo le enseñas a hacer esto? Es que nosotros lo vemos muy fácil. Tú coges la puerta y abres. Sí, sí, no, pero es que tú no le puedes decir coge la puerta y abre. Tienes que hacerle ver cómo lo tiene que hacer. Mediante el tacto, llevando la mano, abre, cierra, con símbolos que tienen que ellos que relacionar. Tiene que ser sumamente difícil. Difícil, para mí, a nivel de ahora mismo, te diría que imposible, para mí. Imagino que si algún día me tocara, ojalá no me tocara nunca, pero si me tocara, poco a poco los amigos de aquí de Osocecat y diferentes asociaciones me ayudarían a comprenderlo. Yo tengo un hijo, Gerard tiene tres años, mi hijo tiene cuatro años, y tú le estás enseñando lo que es el mundo en sí, rodearse, tocar, sentir que es un árbol, que es una planta, tú a tu hijo que lo veas se lo puedes explicar, pero Gerard estaba descubriendo, Gerard eso está pasando como un enano aquí, disfrutando, cogiendo sensaciones de todos lados. Lo que decimos siempre, no ves las cosas hasta que te pasan muchas veces, pero es que no es necesario que te pase. Yo creo que estas cosas, solo con que vengas un día, dos días, tres días, si pudiéramos aportar cada uno nuestro granito de arena, el tiempo pasa y se van sumando, o sea, todo esto va sumando. Ellos no lo necesitan, necesitan de alguien que les apoye un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!